Dios no permitió que ciertas criaturas entraran en el arca de Noé, específicamente los peces y las criaturas marinas. En Génesis 6-7 se menciona que, cuando Dios reveló su plan para destruir el mundo mediante un diluvio, le dijo a Noé que exterminaría al hombre que había creado de la superficie de la tierra, incluyendo animales, reptiles y aves del cielo, lamentando haberlos creado. Es importante destacar que los peces y otras criaturas marinas no fueron incluidos en este plan de destrucción. Hay pasajes en la sección del diluvio en Génesis que pueden ayudar a clarificar si los peces fueron afectados por el diluvio o no. En Génesis 6-17 se menciona que Dios traería un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que tenga aliento de vida bajo el cielo. Todo lo que está en la tierra moriría, específicamente todo lo que está en la tierra firme moriría, ya que la inundación de agua los ahogaría. Lógicamente, los animales que viven en el agua no se verían afectados por más agua. Además, es difícil considerar que los peces pudieran ser descritos como poseedores de aliento. Los animales terrestres y las aves fueron seleccionados para abordar el arca, pero los peces y las criaturas marinas no. En Génesis 6-19-21 se instruye a Noé a llevar al arca dos ejemplares de cada ser viviente que se encuentre en tierra para mantenerlos vivos. Debían ser macho y hembra, de aves y animales según su especie, y de todo ser que se arrastra sobre la tierra según su especie. También debía llevar consigo todo tipo de alimento comestible que recogería y almacenaría, y sería alimento para él y para ellos. Esto indica que las criaturas marinas no necesitaban el arca para sobrevivir. En Génesis 7-20-23 se listan los animales que murieron, pero la vida marina no está incluida. De hecho, las aguas subieron 15 codos por encima del suelo más alto y cubrieron las montañas. Todos los seres vivos que se movían sobre la tierra perecieron. Aves, ganado, animales domésticos, animales salvajes, todo lo que pulula y se arrastra sobre la tierra y toda la humanidad. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia. ¿Estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Todo en la tierra seca en cuyas narices estaba el aliento y espíritu de vida, murió. Dios destruyó y borró todo ser viviente que estaba en la superficie de la tierra. Hombres y animales y los seres que se arrastran y las aves del cielo fueron destruidos de la tierra. Sólo Noé y aquellos que estaban con él en el arca quedaron vivos. En Génesis 8.1 se menciona que después del diluvio, Dios recordó a Noé y a todas las bestias y al ganado que estaban con él en el arca. Sin embargo, no queda claro por qué Dios no recordó a los peces y las criaturas marinas. Estas criaturas no fueron destruidas como los otros animales, por lo que no está claro por qué no fueron mencionadas específicamente. La visión del mundo hebreo sobre este aspecto es especialmente intrigante. En la forma de categorización de la vida animal según Génesis 1.21, el quinto día de la creación incluyó la creación de peces y vida marina, así como de criaturas voladoras y aves. Se dice que Dios creó las grandes criaturas marinas y cada criatura viviente que se mueve, con la cual las aguas pululan según sus especies y cada ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Por otro lado, los animales terrestres fueron creados en el sexto día, como se menciona en Génesis 1.24. Según estos versículos, el pueblo judío dividió la vida animal en tres categorías, vida marina, animales voladores y animales terrestres. Sin embargo, sólo los animales voladores y terrestres fueron llevados a bordo del arca, ya que los peces y otras formas de vida marina no corrían riesgo bajo el agua. En cuanto a los animales impuros, noé llevó dos de cada especie al arca, ¿correcto? No exactamente. La Biblia afirma en Génesis 7.23 que de cada animal limpio debías tomar contigo siete parejas, macho y su hembra, y de los animales que no son limpios, uno de cada, macho y su hembra. También de las aves del cielo, siete parejas, macho y hembra, para mantener viva su descendencia sobre la faz de la tierra. Según el capítulo 6.19 de Génesis, Noé recibió instrucciones de llevar más animales limpios que impuros al arca. Sin embargo, hay cierta ambigüedad en la frase hebrea traducida como siete parejas, que literalmente significa siete siete. No está claro si Noé llevó siete especímenes de cada especie limpia, tres parejas y un extra, o siete parejas. No obstante, sólo los animales limpios vinieron en parejas. En Levítico 11 se hace una distinción entre animales limpios e impuros, aunque esta ley fue dada después del tiempo de Noé. A pesar de esto, sabemos que Noé estaba consciente de cuáles animales eran limpios e impuros. En Génesis 4.4 se menciona que se hicieron sacrificios a Dios antes de que se diera la ley mosaica. Esto sugiere que Dios había comunicado a los hombres cuáles animales eran aptos para el sacrificio y más tarde para el consumo, aunque no se nos dice exactamente cómo Noé conocía la diferencia. Levítico 11 especifica cuáles animales son limpios e impuros. Por ejemplo, los animales limpios son aquellos que tienen la pezuña dividida y rumian, como las ovejas, cabras, ciervos y ganado. El marisco limpio debe tener escamas y aletas, como el bacalao, el mero y el pez sol. Algunas aves, como palomas, gallinas y patos, también se consideran limpias. Curiosamente, algunos insectos, como los saltamontes y las langostas, también se consideran limpios. Los animales impuros incluyen animales terrestres que no rumian o no tienen la pezuña dividida, como cerdos, perros, gatos, caballos, burros y ratas. El marisco que carece de aletas o escamas, como mariscos, langostas, ostras y vagres, también se considera impuro. Algunas aves, como búhos, halcones y buitres, se consideran impuras, así como otros animales, como reptiles y anfibios. El Nuevo Testamento enseña que ya no somos juzgados por los alimentos que comemos. Colosenses 2.16 Sin embargo, los nutricionistas han observado que la categorización del Antiguo Testamento. La distinción entre alimentos limpios e impuros en la Biblia realmente proporciona una guía práctica para una dieta saludable en una época anterior a las prácticas modernas de seguridad alimentaria. Consumir sólo animales limpios habría ayudado a las personas a evitar muchos problemas de salud. La distinción de Dios entre animales limpios e impuros no sólo se trataba de la dieta, sino también de recordar a Israel su estado especial, consagrado para adorar al único Dios verdadero. En el libro de Génesis, capítulo 7, la referencia a los animales limpios habría sido entendida por la audiencia original como aquellos animales que Dios había designado como aptos para el consumo y el sacrificio. Habría tenido sentido que Noé incluyera más animales limpios que impuros en el arca, ya que no sólo eran para preservación, sino también para uso futuro. Después del diluvio, Noé realizó un sacrificio, como se menciona en Génesis 8.20. Dado que había llevado siete o siete parejas de cada animal limpio en el arca, todavía habría quedado suficiente cantidad de animales para repoblar la tierra después del sacrificio. Noé recibió la orden de llevar siete parejas de animales limpios, donde una pareja representa a un macho y una hembra. Además, Dios realizó un milagro al guiar a los animales para que se agruparan y entraran al arca en parejas, como se indica en el versículo 9. Nefilim. La verdadera historia de los Nefilim indica que una porción de los ángeles caídos de Satanás no mantuvo su dominio apropiado al materializarse e interactuar con los humanos de maneras que nunca se suponía que los ángeles hicieran. Esta interacción se describe en Génesis 6.1.4. En estos versículos se dice, Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí esposas de todas las que eligieron. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Sin embargo, sus días serán de ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto se refiere a la descendencia antinatural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, hubo individuos de tamaño distintivo en la tierra tanto antes como después del diluvio, y también después de eso. Aquellos antes del diluvio fueron notables debido al elemento diabólico de su parentesco. Eran los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. A primera vista, no hay señales de participación angélica o demoníaca. Sin embargo, un pasaje en Job proporciona más información sobre la omnipotencia de Dios al detallar su control sobre la creación. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? Declara, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella la línea? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Job 38, 4, 7. Las estrellas de la mañana a menudo se interpretan como ángeles. Se sabe que Dios sentó las bases de la tierra antes de que la humanidad fuera creada. Por lo tanto, la mención de los hijos de Dios en Génesis 6 también se cree que se refiere a ángeles. Esto implica que los hijos de Dios en Génesis 6 también son ángeles. Los nefilín, también conocidos como los caídos, son figuras misteriosas mencionadas en Génesis 6, 4, como los hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre. Sin embargo, el texto no proporciona ninguna explicación sobre cómo los nefilín llegaron a existir. Simplemente se menciona que los nefilín estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Pero, ¿por qué se mencionan los nefilín en Génesis 6 junto al matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? No está claro cómo surgieron estos hombres poderosos de renombre si no fue resultado del matrimonio entre seres espirituales y humanos. Jude parece entender Génesis 6, 1, 4 como una referencia al matrimonio entre seres espirituales y humanos. Jude 6 habla de ángeles que desobedecieron y abandonaron su posición asignada de autoridad. Según la Biblia, este evento ocurrió cuando los ángeles dejaron el cielo para habitar en la tierra, como se describe en Génesis 6, 1, 4. Estos argumentos apoyan la visión tradicional de que los hijos de Dios se aparearon con mujeres humanas y dieron origen a los nefilín. Aunque esto puede parecer extraño para los oídos modernos, lo mismo podría decirse de toda la Biblia. La verdad es más extraña que la ficción y el mundo que Dios ha creado está lejos de lo que comúnmente creemos. Se dice que ciertos seres fueron vencidos por el deseo al ver a las hijas de los hombres. Estos seres, conocidos como hijos de Dios o ángeles, procedieron a aparearse con estas mujeres, resultando en descendencia que era mitad angélica y mitad humana. Estos descendientes fueron llamados nefilín. La Biblia no proporciona una razón clara por la cual los ángeles participaron en este comportamiento. Pero se puede inferir que estos hijos de Dios eran seres malvados y retorcidos. Y como tales, sus acciones no deberían sorprendernos. En cuanto a una motivación específica, una teoría sostiene que estos seres intentaban corromper la línea de sangre humana para evitar la aparición del Mesías. Dios había prometido que el Mesías aplastaría la cabeza de la serpiente Satanás algún día. Génesis 3, 8, 15. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el jardín a la hora del viento de la tarde. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Y el hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Podemos deducir. ¿Por qué Satanás envió a sus ángeles para que se unieran con mujeres humanas, directa o indirectamente? Satanás intentó contaminar el acervo genético de la humanidad con corrupción satánica, implantando algo que se asemeja a un patógeno genético para hacer a los humanos ineptos, para llevar la semilla de la mujer, el Mesías prometido en Génesis 3.15. El Salvador no podría nacer de una madre poseída por demonios, así que si Satanás lograba infectar a toda la raza, el Liberador no podría llegar. Y Satanás estuvo cerca de lograrlo. La humanidad se había vuelto tan corrupta que Dios decidió empezar de nuevo con Noé y sus hijos y encarcelar a los demonios que habían contaminado la tierra para que nunca pudieran hacerlo de nuevo. La reacción de Dios a esta gran maldad fue mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, indicando que Dios no pretendía que la raza humana permaneciera indefinidamente en este estado de rebeldía. Esto significa que nuestro rechazo a Dios ha alcanzado un punto de no retorno. Llegará un momento en que Él dirá basta. Más razón para nosotros declarar que hoy y no mañana es el día en que responderemos a Jesús. No tenemos promesa de que Dios nos atraerá de alguna otra manera. Sin embargo, sus días serán 120 años. Esto es interesante ya que el diluvio también ocurrió 120 años después de este anuncio. Esta violación de los límites prescritos por Dios lo frustró tanto que inmediatamente envió un diluvio para destruir la tierra entera y todos los rastros de estas uniones impías. Se creía que los nefilim eran una de las principales razones del gran diluvio que ocurrió en tiempos de Noé. Después de la introducción de los nefilim, el Señor vio cuán grande había llegado a ser la maldad del hombre. Cada pensamiento e inclinación de su corazón era malo todo el tiempo. Al Señor le dolía el corazón al ver cómo se comportaban los hombres. En Génesis 6 4 8 se dice que había nefilim en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios convivían con las hijas de los hombres y ellas daban a luz a sus hijos. Estos eran los hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre, gran reputación y fama. El Señor vio que la maldad y depravación del hombre era grande en la tierra y que cada imaginación o intención de los pensamientos de su corazón era sólo maldad continuamente. El Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció profundamente en su corazón. Así que el Señor dijo, destruiré, aniquilaré a la humanidad que he creado de la superficie de la tierra, no sólo al hombre sino también a los animales, a los seres que se arrastran y a las aves del aire, porque me entristece profundamente ver pecar a la humanidad y lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor y gracia a los ojos del Señor. En la historia del arca de Noé, Dios estaba descontento con el estado del mundo y decidió inundar toda la tierra. Esto resultó en la destrucción de casi todo, excepto Noé, su familia y los animales en el arca. Incluso los nefilim no fueron perdonados. Según Génesis 6.6, el Señor se arrepintió. Algunas traducciones usan la palabra arrepentirse en lugar de sentir pena. En hebreo, la palabra para sentir pena o arrepentimiento es Nachum, que significa lamentarse profundamente o suspirar pesadamente. Decir que el Señor se arrepintió es Dios usando el lenguaje humano para ayudarnos a entender su corazón. El versículo implica que el pecado humano rompió el corazón de Dios. Dios es amor completo, nos ama y no desea que nada malo nos suceda. Le rompe el corazón cuando pecamos y sufre por nuestros pecados. Pero, ¿por qué los hombres se volvieron de repente tan violentos? ¿Fue porque la línea divina se mezcló con la línea impía o fue al menos en parte porque la humanidad se había mezclado con seres espirituales? Me gustaría argumentar a favor de lo último. ¿Había nefilim después del diluvio? Parece que los ángeles caídos cometieron su pecado de nuevo después del diluvio, aunque probablemente ocurrió en mucha menor medida que antes del diluvio. Los israelitas regresaron a Moisés con la siguiente información después de explorar la tierra de Canaán. Números 13.33 dice, Y allí vimos a los gigantes, los hijos de Anak, descendientes de gigantes, y nos veíamos a nosotros mismos como saltamontes y así nos veían ellos. También es posible que después del diluvio los demonios se mezclaran nuevamente con mujeres humanas resultando en más nefilim. Incluso es posible que algunas características de los nefilim se transmitieran a través del linaje de una de las nueras de Noé. En cualquier caso, los israelitas destruyeron a estos gigantes durante su invasión de Canaán. En el Antiguo Testamento, el término gigante se refiere más comúnmente por la palabra rafaim. A lo largo de la narrativa del Antiguo Testamento, los rafaim sirven como un motivo fascinante y significativo que se repite. Jesús compara los tiempos del fin con los días de Noé en Lucas 17.26.30 diciendo, Así como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y era dada en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y luego vino el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo ocurrió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y construía. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Será igual en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Hay un último aspecto de los últimos días que Jesús señala, y estaba presente en las sociedades de Noé y Lot. Jesús menciona ocho actividades específicas. Comer, beber, casarse, dar en matrimonio, comprar, vender, construir y plantar. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en ninguna de esas actividades. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que estaban tan inmersos en esas actividades que no reconocían los días en los que vivían. Resumiría ese problema en una palabra, materialismo. Estaban tan inmersos en lo material que ya no tenían ningún entendimiento ni alerta para lo espiritual y lo eterno. El rasgo final de los días de Noé y Lot fue, entonces, el materialismo. ¿Cuánto materialismo hay en el mundo hoy? Diría que la civilización occidental está prácticamente inundada de él y no está de ninguna manera excluida del cristianismo. Hay muchos cristianos profesantes que son tan materialistas en su corazón como los no creyentes. Tal vez son un poco menos demostrativos al respecto. Tal vez no es tan aparente en sus estilos de vida, pero están absortos en el materialismo. Jesús nos advirtió que si caemos en el pozo del materialismo, no estaremos preparados cuando él venga. Estaremos en la misma categoría que la gente de los días de Noé y de Lot. La cuenta paralela en Lucas 17 26 utiliza esta redacción. Así como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Para comprender los días previos al regreso de Jesús, por lo tanto, necesitamos averiguar cómo eran los días de Noé. Para un relato de esos días, examinaremos el libro de Génesis para los elementos esenciales, el lado positivo, advertencias para la supervivencia. Hemos discutido los elementos malvados que prevalecían. Durante los tiempos de Noé y Lot, como hemos visto, diversas formas de maldad estaban muy extendidas. Sin embargo, sería injusto pintar un cuadro completo de aquellos tiempos sin también destacar el lado positivo, ya que existió un aspecto positivo en esos tiempos en dos aspectos principales. Hay buenas noticias sobre los días de Noé, como indica Génesis 6 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y Noé caminaba con Dios. Entre todas esas personas, había un hombre que mantenía una relación íntima y personal con Dios. Dios podía hablarle y decirle cómo veía la situación y el juicio que iba a traer. Para nosotros, como creyentes, Noé establece un patrón que debemos seguir. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de aquella tragedia. Me parece claro que sólo aquellos que vivan como Noé y su familia sobrevivirán hoy. El capítulo 11 de Hebreos tiene sólo un versículo sobre Noé. Por fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, movido por temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y se hizo heredero de la justicia que es por fe. Número 4. La generación maldita. Jesús se encuentra con las almas encarceladas de los desahuciados. Esto es lo que ocurrió en el ámbito espiritual cuando Jesús murió. Jesús enfrentó el gran desafío de sacrificar su vida por el bien de todo el mundo. A pesar de la naturaleza abrumadora y terrible de esta misión, la aceptó. Después de colgar en la cruz durante tres horas, Jesús entregó su vida. Sin embargo, no estaba indefenso, ya que sólo él tenía la autoridad para terminar su vida. Pedro nos proporciona la respuesta a lo que ocurrió en el ámbito espiritual después de este evento. Pedro fue una de las primeras dos personas a quienes Jesús llamó para seguirlo. Inicialmente, era fácilmente influenciable como una caña movida por el viento. Sin embargo, después de que Jesús lo dejara, se volvió firme como una roca. Pedro fue el primero en cada lista de los doce y fue el portavoz no oficial del grupo. ¿Sabes dónde fue su espíritu? ¿Qué le ocurrió? ¿Acabó en el cielo o en el infierno? Hay cierto debate respecto al paradero de Jesús, o más específicamente, la ubicación de su espíritu durante los tres días entre su muerte y resurrección. Donde estuvo Jesús es otro pasaje que a menudo se menciona en la discusión de dónde estuvo Jesús durante los tres días entre su muerte y resurrección. Es primera Pedro 3 18 21. Estos versículos constituyen uno de los textos más enigmáticos e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús es el epítome de lo que significa sufrir por el bien de hacer el bien para acercarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Él, que es justo, soportó sufrimiento por todos nosotros, los injustos. El objetivo de todo esto era acercarnos a Dios. Primera Pedro 3 18 21 dice, porque también Cristo sufrió por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue ejecutado en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se construía el arca, en la que pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas a través del agua. Esto corresponde al bautismo que ahora os salva, no como una remoción de suciedad del cuerpo, sino como una apelación a Dios por una buena conciencia a través de la resurrección de Jesucristo. Leemos que Él fue y predicó a los espíritus en prisión que anteriormente habían sido desobedientes. Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto se hizo después de que Jesús muriera, pero antes de que resucitara de entre los muertos. Jesús predicó realmente a los espíritus en el Hades. Sí, eso es correcto. El Hades se considera el reino de los muertos y se informa que Jesús fue allí para entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello. Leemos, predicó a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado quién posee el nivel más alto de autoridad y poder en este mundo? La Biblia proporciona una respuesta clara a esta pregunta, independientemente de tus creencias personales. Afirma que incluso aquellos que están enterrados profundamente bajo la tierra deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Esta declaración nos recuerda el extraordinario poder y autoridad que Jesús sostiene sobre todo en el universo. Aunque este concepto puede ser humillante, también nos brinda esperanza y consuelo sabiendo que tenemos un Señor amable y poderoso que controla todo. Filipenses 2.10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Leemos sobre aquellos bajo la tierra. Este texto deja muy claro que Jesús estuvo involucrado en conversaciones con otros y que mantuvo su conciencia durante el período de tiempo que transcurrió entre su muerte y su resurrección. Los otros con los que se comunicó estaban igualmente plenamente conscientes y activamente comprometidos en la conversación con Él. Inmediatamente después de su muerte viajó al reino de los muertos y predicó allí el primer domingo de Pascua. Puedo imaginar a Pedro enfrentándose a Jesús y preguntándole, ¿Dónde diablos has estado? Puedo visualizar que esto suceda. A lo que Él respondió, No he estado realmente en la tierra, sino en el Hades, que es el mundo de los muertos. ¿Qué has estado haciendo allí y por qué estuviste allí? Jesús le dice a Pedro que estuvo predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. El espíritu y el cuerpo se separan por la muerte. Jesús pasó por las tres etapas en un lapso de tiempo que fue menos de una semana. Se convirtió en un ser encarnado. El espíritu murió en la cruz y encomendó su espíritu a Dios. Finalmente, su cuerpo fue colocado en el sepulcro. Continuó viviendo en su forma espiritual y llevó a cabo su misión de predicar el domingo de Pascua. Su cuerpo y espíritu se reunieron y permaneció plenamente consciente y capaz de comunicarse durante todas estas etapas. La identidad de los espíritus aquí, los espíritus en prisión, está claramente identificada. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que fueron desobedientes. ¿Cuándo fueron desobedientes? ¿Quiénes eran estos espíritus de la generación malvada en los primeros capítulos del Génesis? Específicamente en el capítulo 6, versículos 1-5. La Biblia describe un mundo antes del diluvio. La tierra no era un lugar de paz ni bondad, sino uno lleno de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por sus deseos, siempre buscando hacer lo que quieran sin importar el costo para otros. La honestidad, integridad y bondad no son virtudes celebradas o incluso entendidas. En su lugar, el engaño y la manipulación dominan el día. Todos buscan su propio beneficio y el tejido mismo de la sociedad se desgarra por el egoísmo y la maldad. En tal ambiente, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaños y traiciones. Los vecinos no cuidan unos de otros, sino que buscan explotarse mutuamente. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión que sostienen el dominio de los poderosos sobre los débiles. Desde el principio, vemos que Noé va a ser especial, ya que es el único miembro de esta genealogía cuyo nombre se explica. Su padre Lamec afirma que su hijo Noé traerá alivio. Noé suena como la palabra hebrea para descanso o alivio. Aprendemos rápidamente de qué iba a aliviar Noé en Génesis 6, versículos 1-8, donde vemos los resultados desenfrenados de la caída a medida que la iniquidad aumenta en todo el mundo. Génesis 6-22 dice, así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. No se sabe cuántas personas había en la tierra en el momento del diluvio según la Biblia. Por lo tanto, sólo podemos hacer conjeturas educadas sobre la población prediluviana. Según algunas personas, la población humana no era muy alta en el pasado. La Biblia indica que antes del diluvio, las personas eran extremadamente inmorales y agresivas. Es plausible considerar que hubo numerosas guerras, enfermedades y otras circunstancias que podrían haber limitado el crecimiento de la población. Señor divino, en este momento de quietud, venimos ante ti con corazones abiertos y mentes ansiosas por recibir tu sabiduría. Nos reunimos como buscadores, deseando entender tu palabra, el texto sagrado que ilumina nuestros caminos y nutre nuestras almas. Concédenos la gracia de acercarnos a la Biblia con humildad, reconociendo que sus profundidades son vastas y sus enseñanzas profundas. Ayúdanos a dejar de lado nuestras preconcepciones y sesgos para que podamos recibir tu mensaje con claridad y receptividad. Al adentrarnos en las páginas de las escrituras, guíanos, oh Señor, en nuestra búsqueda de entendimiento. Ilumina las palabras en la página, insuflando vida a historias antiguas y verdades eternas. Que tu Santo Espíritu sea nuestro compañero constante, revelando los significados más profundos ocultos dentro del texto. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Los cuatro individuos enigmáticos de proverbios. Jamás confíes en aquellos que llevan a cabo esto. En primer lugar, el necio. Existe una personalidad que Salomón nos insta a evitar. ¿Quién es este individuo? El necio. Ahora bien, cuando escuchamos ese término, algunas ideas vienen a la mente. Sin embargo, la visión bíblica de este sujeto puede ser muy diferente. Según el libro de los proverbios, esta persona es alguien que, al unirse a un nuevo grupo de personas, inmediatamente genera conflictos entre los miembros del grupo. Cada vez que este personaje aparece en el libro de los proverbios, surge la controversia. En consecuencia, se aconseja a los jóvenes que se mantengan alejados de él. Esto también es el meollo del consejo que Pablo le dio a Tito sobre la persona que provoca tales conflictos. Cuando escuchas necio, no significa estúpido. Esta persona puede ser un abogado, un juez, un piloto o cualquier otro profesional. Hay tres categorías de estas personas. El quesil. El quesil es el más común. En total, el libro de los proverbios contiene 49 menciones de esta frase. Es terco y obstinado. Debido a su corta visión, rechaza el conocimiento de los demás. Proverbios 1.22. ¿Hasta cuándo sencillos amaréis la sencillez? Porque los despreciadores se deleitan en su desprecio y los necios odian el conocimiento. La sabiduría puso en aprietos a aquellos que carecían de ella, exigiendo una explicación de su condición y preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos días, meses o años más rechazarán o desatenderán los sencillos la ayuda de la sabiduría? Si la llamada se ha prolongado durante algún tiempo, ¿hasta cuándo? Esta advertencia se dicta por un rechazo prolongado porque la sabiduría ha sido desatendida una y otra vez. El problema con estos sencillos era que se deleitaban en su simplicidad. Optaron por permanecer en su ingenua ignorancia en lugar de esforzarse y realizar los ajustes necesarios que exigen el amor y la búsqueda de la sabiduría. Proverbios 18.2 El necio no se deleita en el entendimiento, sino en expresar su propio corazón. Los hombres o mujeres sabios encuentran gran satisfacción en el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Esto no es así para aquellos que carecen de entendimiento, no disfrutan siendo sabios. Es terco y, por ende, permanece inmóvil como un poste en medio de un arroyo. Deja que todos pasen a su lado, pero él se queda donde estaba. Al expresar su propio corazón, la luz del insensato radica en expresar su propio corazón. Si hace preguntas, es para demostrar lo astuto que es más que para aprender. Está más preocupado por sí mismo que por Dios. Y su locura proviene del hecho de que tiene las prioridades equivocadas y busca placer en los lugares equivocados. El segundo tipo es naval. Naval se utiliza tres veces en proverbios. Este individuo carece de percepción espiritual, sensibilidad religiosa y moral. Proverbios 17-21. El que engendra un escarnecedor lo hace a su pesar, y el padre de un necio no tiene alegría. El tercer tipo de necio es un e-will. Es arrogante y frívolo. Desprecia la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1-7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Naval es el nombre del necio, y por el resto del texto llamaremos Naval al personaje del insensato. ¿Cuáles son las características de Naval? En primer lugar, tiene una mente cerrada. Está cerrado a Dios. Salmo 14-1. El insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Son corruptos, han hecho obras abominables, y no hay nadie que haga el bien. David observó a aquellos que negaban la existencia de Dios y concluyó que eran como Naval. David sostiene esto debido a que hay pruebas innegables de la existencia de Dios. Características de un individuo insensato. Está cerrado a la razón. Otra característica del insensato es su mal carácter. Su temperamento es violento y rápido. Proverbios 29-11. El insensato desahoga todos sus sentimientos, pero el sabio los contiene. Esta persona tiende a creer que a todos les interesan sus sentimientos, mientras que el sabio sabe que hay un momento y un lugar para expresarse, pero nunca debe imitar a este individuo exponiendo todos sus sentimientos. El sabio los contiene. Proverbios 12-16. La ira del necio se manifiesta rápidamente, pero el hombre prudente cubre la vergüenza. El hombre insensato no tiene el autocontrol para esperar y dejar pasar la ira antes de responder. Este individuo actúa impulsivamente, sin pensar. Sin embargo, un hombre prudente cubre la vergüenza y piensa antes de actuar. No se trata tanto de reprimir la ira o los sentimientos, sino de ser astuto al manejarlos. Este individuo encuentra placer en hacer el mal. Proverbios 10-23. Para el insensato, hacer el mal es como un deporte y hay un aspecto competitivo entre ellos, cada uno tratando de superar al otro. Un hombre de entendimiento tiene sabiduría y evita el mal, viéndolo por lo que es. La sabiduría es una búsqueda para el hombre sabio. Proverbios 17-24. Obteniendo la misma satisfacción que el insensato obtiene al hacer el mal. ¿Cómo debemos tratar a este naval? En primer lugar, reconocer la dificultad. Hará una escena cuando se le confronte públicamente. Proverbios 29-9. Si un sabio discute con un insensato, ya sea que el insensato se enoje o se ría, no habrá paz. El insensato responderá con ira o burla, pero ninguna de las dos conduce a la paz. Por lo tanto, una persona sabia debe ser cautelosa al enfrentarse a un insensato. La pregunta clave es, ¿cómo debemos tratar con él? En primer lugar, reconocer el desafío. Proverbios 15-5. El insensato desprecia la instrucción de su padre, pero el que recibe corrección es prudente. Sin embargo, no es inútil ayudarle. Cuanto antes se le trate, mejor. Comparte el evangelio y ora por él. Tito 3-3-5. Porque nosotros también fuimos en otro tiempo insensatos, desobedientes, engañados, sirviendo a concupiscencias y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia la humanidad, no a causa de las obras justas que hayamos hecho, sino según su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. No obstante, podemos y debemos esforzarnos al máximo para que los corazones de aquellos que muestran insensatez se inclinen hacia la sabiduría y posiblemente salvar así sus vidas y almas. Número 2. El perezoso. La pereza es responsable de que sus víctimas desarrollen una falsa sensación de seguridad. Suele pasar desapercibida para aquellos a los que afecta. El término perezoso también abarca más que simplemente la falta de actividad física. Proverbios 19, 15. La pereza sumerge a una persona en un sueño profundo y aquellos que son perezosos experimentarán hambre. La pereza tiene un alto costo y uno de esos costos es el hambre que se experimenta al no satisfacer las necesidades mediante el trabajo arduo. La persona perezosa cae en la trampa de la inactividad y la escasez. La pereza no pasa desapercibida. Cuando los demás observan tu falta de esfuerzo, comprenden la naturaleza de la persona detrás de ella. El autor advierte, así llegará tu pobreza como un ladrón. Este es el destino de aquellos que son perezosos. La pobreza descenderá sobre ellos de manera inesperada, inevitable y en el momento menos oportuno, similar a como un ladrón ataca. ¿Cuál es el carácter interno del perezoso? En primer lugar, carece de motivación interna. No lleva a cabo las cosas hasta el final. Proverbios 19, 24. Un perezoso mete la mano en el plato y ni siquiera se la lleva a la boca. Salomón ilustra humorísticamente a un perezoso sentado frente a su comida con la mano aún en el plato. Esta representación exagerada apunta a cualquier persona que inicia un proyecto, pero carece de la voluntad para concluirlo. Otra característica interna del perezoso es que tiene deseos internos, pero no puede materializarlos. Proverbios 13, 4. Además, el perezoso es incapaz de planificar o prepararse. Proverbios 24. No arará durante el invierno, mendigará durante la cosecha y no tendrá nada. El perezoso siempre encuentra excusas para evadir el trabajo. Nunca hay un momento adecuado para comenzar porque siempre es demasiado temprano o demasiado tarde en la estación. El invierno nunca cesa y la tierra siempre está demasiado fría para arar. Cualquier excusa es válida cuando el corazón está determinado a evitar el trabajo. Otra característica del perezoso es que se engaña a sí mismo y racionaliza su propia pereza. Proverbios 22, 13. El perezoso dice, hay un león afuera, me matará en las calles. La verdadera amenaza para su vida y la seguridad de los demás no es el león imaginario, sino la pereza. Su imaginación puede crear no sólo un león, sino una serie completa de bestias salvajes. Deshaste de la pereza y todos estos problemas y amenazas imaginarios desaparecerán. Otra característica interna del perezoso es que se considera sabio. Proverbios 26, 16. El perezoso se considera más sabio a sus propios ojos que siete hombres que pueden dar respuestas sensatas. ¿Cómo afecta al entorno el perezoso? Se vuelve una molestia para los demás. Proverbios 10, 26. Así como el vinagre es para los dientes y el humo para los ojos, de igual manera el perezoso es para aquellos que lo envían. Cualquier persona que contrate o supervise a un perezoso se sentirá irritada por su falta de diligencia y desinterés en el trabajo duro. Se tiene la impresión de que el empleado improductivo resulta ser más una molestia para sus superiores que para sí mismo. Este breve proverbio describe la incomodidad que puede causar al enviar a un siervo perezoso en una tarea. El perezoso también resulta costoso para los demás. Proverbios 18, 9. El que es perezoso en su trabajo es semejante a aquel que es un gran destructor. La pereza se convierte en una forma de robo, viviendo a expensas del trabajo de los demás. Ser perezoso se revela como una forma de egoísmo, ya que la preocupación principal es la propia comodidad. La pereza es negligencia, la falta de cumplir con lo que se debe hacer. ¿Cuál es el resultado de la vida del perezoso? Experimentará carencias. Proverbios 24, 34. Así vendrá la pobreza como un ladrón y la necesidad como un hombre armado. Otro resultado será la frustración. El deseo del perezoso lo consume, ya que sus manos se niegan a trabajar. Proverbios 21, 25. El hombre perezoso tiene deseos, pero carece de la iniciativa o energía para elevarlos a cabo. Su existencia de ángelos insatisfechos carece de satisfacción y da la sensación de que lo devoran poco a poco, como puede sanar un perezoso. Puede aprender de ejemplos en la naturaleza. Proverbios 6, 6. Acércate a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Proverbios 6, 6, 9. Destaca que, al no tener líder, supervisor o gobernante, la hormiga se abastece en verano y recolecta su alimento durante la cosecha. La lección es clara. El perezoso debe aprender de la hormiga y adoptar la diligencia en el momento adecuado. Salomón enfrenta al perezoso y le demanda una explicación por su comportamiento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? La vida continúa y hay trabajo por hacer. Dormir es esencial, pero el exceso de sueño es la característica distintiva del perezoso, una forma de escapismo y rechazo a enfrentar el mundo. Eclesiastes 5, 12. Número 3. Los sencillos. Una categoría prominente de personas discutidas en el libro de los proverbios es la persona sencilla. Aquellos que se ajustan a esta descripción son inmaduros y fácilmente influenciables. El término sencillo, derivado del significado hebreo de la palabra, sugiere una perspectiva indecisa, siendo susceptible tanto a buenas como malas influencias. Este sujeto no es irreligioso ni inmoral, al menos no aún. Más bien, es una persona ingenua que está dando sus primeros pasos en el camino de la vida y por lo tanto está a punto de decidir si acercarse al Señor o alejarse de Él. Es alguien cuyos ojos no ven más allá de la esquina, desconociendo los peligros que le acechan. Avanza despreocupadamente hacia su propia destrucción. Salomón escribió el libro de los Proverbios pensando en esta persona. Proverbios 1.1.3. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, tienen como objetivo proporcionar sabiduría e instrucción para que comprenda las palabras del entendimiento, reciba la instrucción sobre sabiduría, justicia, juicio y ecuidad. La persona sencilla abarca a casi todos los jóvenes y desafortunadamente a muchos adultos. Necesita sabiduría para resguardar su vida del mal que acecha, listo para devorarla debido a su falta de experiencia. La escritura debe servirle como un filtro para ayudarlo a discernir entre los diversos conocimientos que inundan su mente. Ser sencillo es una etapa en el desarrollo de toda persona, similar a la adolescencia, que todos deben experimentar en algún momento de sus vidas. Sin embargo, la sencillez también puede ser peligrosa, ya que las personas sencillas son vulnerables y crédulas. Además, ser sencillo está a un paso de convertirse en un tonto, por lo que este momento crucial en la vida de alguien debe vivirse con extrema precaución. Las características de los sencillos incluyen ser de mente abierta. Algunas personas son fácilmente influenciables y se dejan llevar en diferentes direcciones sin saber hacia dónde se dirigen, mientras que otras más astutas y precavidas siguen un camino recto y claro. Proverbios 4.15 El sencillo cree cada palabra, pero el prudente considera bien sus pasos. Las personas sabias no aceptan todo como parece a primera vista. Aunque piensan cuidadosamente en los demás, consideran aún más sus propias decisiones. Otra característica de los sencillos es que se enorgullecen de su condición y pueden ver las peligrosas consecuencias de su comportamiento. Algunos encuentran placer en su falta de discernimiento, pero esto no es algo que deba ser celebrado. La pregunta surge, ¿hasta cuándo debe uno ser sencillo? ¿Durante la juventud, la vejez o quizás hasta el final de la vida? Otra característica de los sencillos es la falta de sentido común y astucia en los asuntos prácticos. Son blancos fáciles para aquellos que intentan seducirlos, no por insistencia activa, sino porque se ven obligados de todos modos. Tienen poca previsión del peligro inminente. Proverbios 7, 21, 23. Con palabras seductoras logra que cedan, con labios halagadores los seduce. Inmediatamente van tras ella como el buey al matadero o como un tonto a la corrección del cepo, hasta que una flecha impacta en su hígado. Como un pájaro que se precipita en la trampa, no saben que les costará la vida. El consejo mundano es que disfruten mientras son jóvenes y aprovechen al máximo su sistema. Cuando llegues a la adultez, podrás asentarte, adoptar la religión y comportarte de manera correcta. La sabiduría se asemeja a una mujer amable que ofrece hospitalidad generosa. Por otro lado, la insensatez se compara con una mujer estridente y desagradable, aquella que es simple, sin conocimiento y busca amistades. El hombre prudente, anticipa el mal y se esconde, mientras que el simple sigue adelante y recibe castigo. Proverbios 27, 12. Aquellos que son ingenuos y carecen de sabiduría están ciegos ante los peligros potenciales que los rodean. ¿Qué le sucederá al simple? En primer lugar, sus caminos sencillos pueden llevarlo a su destrucción, comerán el fruto de sus propias acciones y se saciarán con sus propias fantasías, ya que el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Las consecuencias de rechazar la sabiduría son inevitables. El amor por la locura culminará en muerte y destrucción. Aquellos que responden a la llamada de la sabiduría estarán a salvo y libres de la ansiedad por la presencia del mal. ¿Cómo podemos corregir al simple? En primer lugar, puede aprender de la disciplina y las caídas de otros. Cuando un escarnecedor es castigado, el ingenuo se vuelve sabio. Cuando el sabio es instruido, adquiere conocimiento. Los hombres y mujeres sabios no necesitan aprender todas las lecciones a través de sus propios errores. Los simples pueden aprender a través de la instrucción en la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta y convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es digna de confianza y sin duda precisa en su exactitud. La entrada de sus palabras ilumina y brinda comprensión a los sencillos. La sencillez no se corrige con el tiempo, sino con elecciones conscientes. El paso del tiempo no provocará este cambio. En cambio, se producirá como resultado de una decisión deliberada. La fuente de la sabiduría es la decisión de renunciar a la necedad y perseguir la sabiduría como si fuera un tesoro inestimable. En cuanto al cuarto tipo, el escarnecedor es alguien caracterizado por el desprecio, a veces también llamado burlón. Se burla de la moralidad, ignorándola en sus acciones mientras critica las acciones de los demás. ¿Cuál es el carácter del escarnecedor? El escarnecedor no busca sabios consejos para sí mismo. No ama a quien lo corrige ni busca al sabio. Los necios y burlones odian la corrección y al rechazarla también rechazan la sabiduría, quedando atrapados en la locura. La invitación de la sabiduría beneficiará al hombre sabio y justo, mientras que será inútil e improductiva para aquellos que no la reciben. El escarnecedor también se muestra arrogante y orgulloso. Actúa con orgullo arrogante y se deleita en su desprecio. Aquel que se complace en la desgracia ajena muestra un corazón frío y sin compasión, y debe esperar la respuesta divina que ofenderá al más débil. Los resultados de las acciones del escarnecedor son considerados una abominación para la sociedad y al final se condena a sí mismo. Salomón vincula la sabiduría y la humildad, afirmando que aquellos los suficientemente sabios para comprender la verdadera naturaleza de Dios y su propio ser, mostrarán naturalmente humildad apropiada. Salomón vincula la sabiduría y la humildad apropiada. Salomón vincula la sabiduría y la humildad apropiada. Salomón vincula la sabiduría y la humildad apropiada.